Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a platicar sobre virus herpes humano tipo 3 y bueno, esta es la famosa varicela y vamos a desmentir los mitos de que la varicela sólo le tiene que dar a los niños forzosamente o que si la varicela es más peligrosa en adultos y los puede llamar a la muerte, entre otras. Entonces, vamos a empezar. La fase prodromica, recuerda que es la fase previa a que se presente la enfermedad y esta fase va a durar de 5 a 7 días y va a tener unos síntomas como la gripa, o sea, se puede confundir con gripa. Puede doler la cabeza, escurrimiento nasal, ojos llorosos, dolor de articulación, escuerpo cortado, así como una gripa. Ya después de que pasaron 5 o 7 días, van a empezar a presentarse unas máculas en la piel, o sea, son manchas rojas. Después estas manchas se van a convertir, bueno, se van a desarrollar a pápulas, o sea, como granitos y luego estas pápulas se van a desarrollar a vesículas, o sea, los granitos van a tener dentro un contenido líquido. Luego estas vesículas se van a reventar y van a formar una úlcera y finalmente se va a formar la cicatriz, ¿ok? O sea, así es la evolución de la brisela. Le puede dar a niños y adultos, sí, sí le puede dar, pero esta no es una enfermedad que tiene que pasarle forzosamente a todas las personas. Es una enfermedad bien fea porque, pues sí, la varicela aparentemente se va a curar, ¿no? O sea, va a remitir, pero digo aparentemente porque el virus se va a guardar en los ganglios, ajá, y van a esperarse ahí a que sean estimulados, ya sea por el sol o por algunos alimentos o por estrés psicológico o porque hayamos tenido contacto con una persona que tenga varicela o también un herpes zóster. Entonces, la varicela no puede dar dos veces, pero la reinfección va a ser ya un herpes zóster y eso está peor. Ahora, hay un mito que dicen que a los niños les tiene que dar, bueno, a las personas, a los humanos les tiene que dar de niños porque si les da de adulto se pueden morir y es más grave. Entonces, yo le pregunté a mi maestro de patología si era eso cierto y dijo que no, que a niños y a adultos les da exactamente igual. La única diferencia sería como la parte ya psicológica, ¿no? Porque pues un niñito, o sea, también los niños tienen como problemas y así, pero pueden distraerse fácilmente con sus juguetes y ya, pero un adulto pues tiene como más responsabilidades y cuentas que pagar y la escuela y el trabajo y miles de cosas así como más feas de adultos. Entonces, eso lo hace que se sienta como que es más, es más feo en adultos, pero no es igual. Ahora, no hay un tratamiento como tal para curar la varicela, pero sí para calmar la comezón. Pueden ser algunas lociones o un polvo de habas o maicena o cualquier cosa así que calme la comezón. Y ya. Ahora, ¿qué más puede pasar? Bueno, en la boca sí se van a presentar como pequeñas papulitas y así, y también en los genitales, o sea, es de esperarse en esta enfermedad. Y bueno, la reinfección, como ya lo había dicho, es un herpes zóster. Y herpes zóster va a seguir los... como se guardan en los ganglios. Los ganglios son del sistema nervioso, ¿ok? No, no del sistema... del sistema... linfático. Entonces, los ganglios... bueno, se guardan los ganglios, que son parte de los nervios, y entonces cuando se expresa el herpes zóster va a seguir el trayecto de... de los nervios. Y va a ser muy feo. El herpes zóster puede durar de tres a cuatro semanas o incluso hasta meses. Y bueno, yo creo que eso es algo horrible. Entonces, sí debemos... o sea, los que ya padecimos varicela, pues sí debemos de tener mucho cuidado de no tener contacto con niñitos con varicela o adultos con varicela e incluso con herpes zóster para que no se nos... no se nos estimulen esos virus que tenemos ahí guardados en nuestros ganglios. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decir al respecto. Si tienes alguna duda o quisieras agregar más información al tema, puedes dejarlo en los comentarios. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué te pasa, bebé? Y bueno, te veo en el video que debe estar apareciendo aquí en pantalla, a la derecha, para que vayas a estudiar virus herpes simple, porque también está muy interesante.